Hola a todos, soy Sergio de ZocoCity y hoy vamos a hablar de previos de Fono. El previo de Fono es el aparato que se encarga de transformar la señal que sale de la cápsula del tocadiscos, la cual es una señal de muy bajita intensidad, la transforma en señal de línea ya apta y apropiada para conectar equipos que tenemos en casa normales por entrada de RCA o entrada auxiliar. En los años 70 y 80, la mayoría de equipos IFI disponían de entrada para tocadiscos, ya que el vinilo era el formato de referencia en alta fidelidad. Con la llegada del CD y posteriores fuentes digitales, esta entrada se va apartando, cada vez es menos común, y llegamos hasta hoy en día donde muchos equipos no cuentan con esta entrada. Aunque ha habido un resurgimiento del vinilo en los últimos años, pero todavía hay muchos equipos que no cuentan con entrada para tocadiscos dedicada, como pueden ser minicadenas, amplificadores de cine en casa, barras de sonido, altavoces activos, y este tipo de equipos. El previo de fono, aparte de amplificar la señal, también realiza una ecualización sobre la misma. Esta ecualización, que se llama RIA, es necesaria porque a la hora de registrar la información en los surcos del vinilo, a la hora de plancharlo, se realizan dos procesos. Por una parte es la reducción de graves en la información y por otra parte es la elevación de los agudos. La razón de esto es porque si en el disco se plasmara toda la información de graves, el surco en sí tendría demasiada oscilación y la aguja no sería capaz de seguir el movimiento y saltaría, sería imposible su reproducción. Y por otra parte, el tema de los agudos es porque al levantarlos y luego realizar la posterior bajada de estos agudos, también se baja el ruido de fondo que pueda haber en esas frecuencias altas, producido por el propio rozamiento de la aguja con el surco, con el disco, y si no se hiciera así, este ruido de fondo podría enmascarar los detalles más finos de las grabaciones, para tener los agudos más sutiles. Aquí os he traído tres tipos de previo diferente para que podáis ver las diferencias entre ellos y lo que podéis encontrar. Básicamente va a ser lo mismo en el resto de marcas del mercado. Puede haber alguno que tenga alguna otra diferencia, como por ejemplo salida de auriculares o alguna cosa así, pero lo principal serían esos tres tipos de fondo. Por una parte tendríamos el previo más sencillo, que sería el de tipo MM, solo tiene una entrada y una salida, aquí el alimentador, pero bueno, una entrada y una salida para cápsula MM, y en este caso cuenta con USB para la digitalización de los discos. Esto se puede utilizar o no, según queramos. Aquí al lado tenemos otro previo, ya este cuenta con entrada para cápsula tipo MC, aquí tenemos el selector, MM o MC, botón de encendido, y la parte trasera sería una entrada donde conectaríamos el plato, la toma de masa y la salida. En este caso sencillito, pero ya permite para cápsulas tipo MC. Y aquí tendríamos otro previo, ya un poco más avanzado, que nos permite más ajustes y más configuraciones. Tendríamos la parte trasera, como podemos ver, selector de tipo de cápsula, selector de ganancias, podemos seleccionar la ganancia que queremos amplificar, la carga también para diferentes tipos de cápsulas, y luego también nos permite incluso la impedancia para según el tipo de cápsula MC, cosa que es, esto ya sería para usuarios avanzados, pero veis que nos permite muchos ajustes, con lo cual al final el resultado que tenemos es muy óptimo, muy bueno. Cuando por desconocimiento o por error conectamos un tocadiscos a una entrada que no es la de Fono, podemos comprobar este efecto, cuál es esta señal original grabada en el disco, y vemos perfectamente que es una señal, primero muy bajita en señal, en intensidad, suena muy bajito, luego caliente totalmente grave, no tiene, y luego los agudos demasiado elevados, un sonido demasiado chillón. En el mercado existen principalmente dos tipos de cápsulas, las de tipo MC y las de tipo MM. Las de tipo MM es la más común y es la que podemos encontrar en la inmensa mayoría de platos que vienen ya montados con su cápsula y aguja. Este tipo de entrada la podemos encontrar también en el 99% de los previos de Fono que hay disponibles. Cuando ya queremos mejorar o buscamos una cápsula de tipo MC, es cuando tenemos que fijarnos o tenemos que buscar un previo que tenga este tipo de entrada para MC. Esto ya lo vimos en un vídeo previo que hicimos sobre cápsulas, pero principalmente es que las de tipo MC necesitan mucha más ganancia de amplificación, el previo necesita ser un poquito más especial de lo que es un previo normal MM. Si conectamos una cápsula MC a un previo MM no sonará apenas, tendrá muy poquita subida de nivel. Muchos de los platos giradiscos que salen hoy en día al mercado ya cuentan con un previo de Fono incorporado para facilitar su conexión a diferentes equipos. En este caso lo que tenemos que tener precaución es si el previo está activado, normalmente se puede activar o desactivar. Si está activado en el plato, no conectarlo a una entrada ya de Fono porque puede producir saturación y excesiva distorsión en la señal. Esto lo vemos al instante. En cuanto lo conectamos de esta manera ya pensamos que se ha roto algo o que algo está muy mal. Simplemente es que la señal se está amplificando dos veces y ecualizando dos veces por lo del RIA que hemos visto, con lo cual la saturación es total en la señal. No se debe conectar ahí. Estos previos internos que llevan incorporados los tocadiscos normalmente los encontramos en platos de gama media, gama de entrada. Si bien están bien por su calidad y van acorde a lo que sería el conjunto y a la cápsula y aguja que llevan montada, si queremos dar un saltito en calidad o sobre todo si mejoramos la aguja y la cápsula del tocadiscos, es recomendable dar un paso más y elegir un previo externo. Con esto tendríamos varias ventajas. Por un lado tendremos mayor ganancia de amplificación de la señal, sonará un poquito más fuerte. Por otro lado menor ruido de fondo, que esto es una de las ventajas de un previo externo también, menor ruido de fondo en la señal y también mayor separación de canales. Con esto al final es mayor calidad de sonido. No es muy evidente, el cambio más evidente es el cambio de aguja y cápsula, pero el cambiar el previo también nos facilita o nos da una ayuda y hace que el conjunto suene al final un poco mejor. En platos ya de gama media alta y gama alta no veréis ninguno o casi ninguno que cuente con previo de fondo interno, porque en este caso lo que buscamos es la máxima calidad de sonido y eso es lo que proporciona un previo externo, como hemos comentado. Elegiremos el previo acorde a nuestras necesidades, tanto de cápsula y aguja que hemos montado en el plato, como de otro tipo de ajustes que pueda tener el previo y que nos venga bien para nuestra configuración. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto lo que es un previo, qué es lo que hace, para qué se recomienda y para qué usos no se recomienda. Si tenéis alguna duda o consulta, ya sabéis, podéis llamarnos, escribirnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima.